Un grito un poco viril, pero no voy a decir de dónde salió, pero salió de por ahí, donde está nuestro jefe de piso. Un poco o muy poco? Muy poco viril, salió de ahí. En fin, escasamente viril. Escasamente viril. Me toca contarles que Nuevo México, el dueño de un hotel, un ex marín, bueno, lo doy poco como dato porque hay muchos ex marines que no saben así, por cierto, prohibió que los empleados hispanos hablaran español en su presencia porque creía que hablaban mal de él. También les pidió que americanizaran sus nombres. Por ejemplo, quien se llamara, digamos, Rafael García, tenía que ponerse Ralph Garcin y cosas así. Y quien no se sometió fue despedido, fulminantemente. Ahora, los afectados pusieron el grito en el cielo y decidieron plantar batalla, plantar cara a este hombre, que es dueño, hay que decirlo, de otros 20 hoteles en el resto del país. Tiene un hotel aquí en la Florida. La pregunta es, ¿catalogamos a este señor de racista o de idiota? Porque si a mí me pasa que digo, tienes que hablar en mi idioma porque parece que estás hablando de mí, o yo creo que soy el ombligo del mundo, o soy muy acomplejado. Es muy acomplejado, total. Yo pienso que... Cuando dije ombligo, Saulo se miró para vosotros. Todas las anteriores, porque sin lugar a dudas, mira, yo solo lo comentábamos. El idioma oficial de los Estados Unidos no es el inglés. Aunque la gente lo piense, no es el inglés. No tiene idioma oficial este país de inmigrantes. Lo que más se habla es el inglés, porque fueron colonizados por los anglosajones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eso no tiene mucho sentido. ¿Qué ocurre con este caballero infante de Marina? Lo lamento que sea de la infantería Marina, donde yo tengo insignes amigos. Que él es un hombre definitivamente traumado. Es un hombre traumado. Ah, si hablan en otro idioma, yo pienso que están hablando mal de mí. Por Dios. Acomplejado. Acomplejado. Y por supuesto... Esto también recuerda lo que acaba de pasar en Dallas, perdón que te interrumpa, que metieron preso, no sé si eran a 38 o 39, corrígeme Camilo, creo que 38 personas le pusieron multa, algunos se los llevaron incluso a la corte por hablar español. Entonces los detenían por una infracción de tránsito y a no hablar inglés, pues, multa. Sí, sí. Me parece, pero... Ahora, yo, yo por ejemplo... ¿Sablo quería decir algo? No, no, es que lo que quiero decir, lo que pasa es que el inglés, el inglés es un idioma muy sonoro. Es un idioma tan maravilloso que usted, su trabajo aquí en este país, bailó cuenta en su país de origen y suena bonito, por humilde que sea el trabajo. A ver, a ver. Tengo unos amigos que tenían una compañía que se llamaba R&J Company. Oh, pues, R&J Company... ¿Eso es en serio? Sí, sí, sí. The best choice for cleaning department and maintenance. ¿Sí o no? Entonces la gente oye eso en el país, y uno en Medellín, uno se para en Medellín y dice, yo tengo una compañía que se llama R&J Company, the best choice for cleaning department and maintenance. Entonces el tipo dice, este tipo está como en la NASA, eso suena como por allá. Y mentiras, R&J Company son Roberto y Joaquín Jaramillo, que tiene una empresa de limpieza donde Roberto, que es el manager, va adelante echando el jabón y Joaquín va en cuatro patas restregando con cepillo. Mira, pero no te crees, todos los trabajos aquí son así, porque uno aquí llega, perdón, digo, con la cámara en la mano, con todo, ¿no? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que también en nuestros países uno no está acostumbrado a esto, porque por ejemplo, en nuestros países no hay negros, ni blancos, ni amarillos, ni azules. Todos somos iguales. Yo fui discriminado de una iglesia católica en Norfolk, Virginia, porque entré el primer domingo... No, la iglesia era todos de negros, y ellos me discriminaron. Pasa también. No hay peor a ti, ya que la digo, Pablo. Se levantaron y iba a entrar a la cadena de abracción de hermano Saulo. Hermano Saulo, que ya no te discriminamos, hermano. Recuerda, basta con que tú deposites en mi cuenta y automáticamente te has bautizado, hermano. Tres cifras. Aleluya, hermano, aleluya. Recuerda, dirección en internet www.hermanosaulo.com. A mí ese personaje me encanta. La pregunta que siempre he querido hacer cuando te veo, que vienes aquí a Mega o en cualquier otro canal de televisión. Bueno, quiero decir, o Mega o en otro canal de televisión, porque nosotros son mexicanos. A lo que iba. Cuando tú forjaste ese personaje, ¿es por algo personal que te pasó? ¿Tú fuiste víctima del espolio de un pastor descaradito? No, no, no. Porque no todos los pastores son así, hay que decirlo. Ni de pastor, ni de... ¿Pero tienes amigos pastores? Sí, sí, muchos pastores han ido a verme, igual que sacerdotes católicos. Porque el personaje, aunque parece pastor evangélico, podría ser un testigo de babá, podría ser un cura católico. Y eso es lo bonito, porque es que ladrones hay en todas partes. Hay en todas partes. Donde está el humano hay errores. Sí, sí, hay errores. Es como si nosotros fuéramos a ver la película Borat, que es sobre un ancla de noticias, un presentador de televisión, y nos reímos hasta de nosotros mismos, ¿no? Es lo mismo. No, 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 yo tengo mucho respeto, además tengo, profeso mi religión, que no lo voy a decir aquí, pero la tengo y la respeto, y respeto a los demás. Esto es solamente una parodia. Pero es que la gente se toma muy en serio. Yo estoy de acuerdo que los hispanos siempre estemos tratando de que no nos pisen, pero también los hispanos estamos muy crispados muchas veces. Yo recuerdo cuando el perrito de Taco Bell, el Chihuahua, que a mí me parecía una campaña extraordinariamente buena y funcional, y la comunidad mexicana puso el grito en el cielo. Y a mí me parecía, incluso el publicista después explicó que él seleccionó al perrito de Taco Bell, porque no hay perrito más chulo y más viril y orgulloso que ese. Y él dijo, pues este es Taco Bell. También los hispanos nos pasamos, no se tomen tan en serio. Yo contaba aquí ahorita cuando Nurcamarco apareció, que todo el mundo decía, los cubanos decían, ¿dónde nos pone a nosotros? A mí no me importa dónde nos pongan a nosotros. Yo no soy Nurcamarco, mi prima no soy, mi mujer no se aparece. Si eso fuera así Angie, la verdad es que yo no podía salir en cámara, porque me daría vergüenza. Pena ajena sí me da, pero a mí me daría vergüenza si eso fuera así. Lo que es cierto es que todo lo... Pero tú luces bastante bien para tu edad, Bernardo, no tiene que darte pena ajena. Tú estás bastante bien conservado. Sí, no es fácil llegar a los 62 años así. Si tú tuvieras que cambiarte el nombre que te pone Bernie... Saulo. ¿Tú has visto lo popular que es Saulo? Yo no soy tan simpático, creo. En cambio yo no me pondría Bernardo con el respeto. Está bueno, está bueno. Ay, qué... Bueno, ¿nos ponemos serio un minuto? Seguro. Enseguida conectamos con el Estudio B. Fernando del Rincón, mi colega, está listo para la avanzadilla del Meganews. Fernando, si nos escucha, adelante. Buenas noches. Gracias, gracias, Camilo. No sé saludarlos en inglés y decirles hello para no meterme en problemas. Oye, quiero comentarles, tenemos información muy importante que se genera en Ciudad Juárez, México. De nueva cuenta, hay víctimas por la guerra contra el narcotráfico. Tiene que ver con las autoridades. Y claro, también el tema Honduras, Micheletti, Celaya y este grupo de estadounidenses que va para allá a tratar de destrabar las cosas. En la calle se puso feo. Tenemos esto y mucho más en Meganews Nocturno. Ya lo saben, los espero en un ratito más, 10.30. Por lo pronto regreso con ustedes, mi querido Camilo. Bye, bye, friend. Take care, man. Take care. Chao. Muchas gracias, Fernando del Rincón. Ya saben, Meganews al terminar este programa. Pero vamos a seguir en la onda live. Y queremos ir a un corte comercial con la sinceridad flagrante de los niños. Miren. Este mayor se percató del fuego que salía con violencia por una de las ventanas. Cuando estaba caada y me limpié el puro y fui a la ventana y vi el incendio allí arriba, el techo, y le dije yo a Esther. Venga, venga, que viene el fuego.